Carabineros de Chile nunca, creo yo, ha dejado, y acá lo ha demostrado lamentablemente, de manera feroz, a partir de las movilizaciones de octubre, el año pasado, con todos los casos que hemos habido conocido, con nuevos antecedentes, los mismos casos, Carabineros de Chile no ha dejado de ser Carabineros de Chile de la dictadura. Es la verdad. Yo creo exactamente lo mismo. Yo también creo lo mismo. De hecho, es tan, tan profundo, que hay muchas frases recogidas en videos, testimonios, de Carabineros desafiantes, dueños, hablando de los comunistas, con un esquema mental, que aparentemente quedó en su formación. Porque si uno pensaría, Daniel y Ale, que por una cosa generacional, evidentemente, los Carabineros que estaban activos en la época de la dictadura, evidentemente ya no están activos hoy día, de que han entrado nueva gente, de hecho, hay Carabineros que andan en la calle, y que deben tener, ¿cuántos? ¿20, 22 años? Con suerte. No hay ni siquiera nacido. Con suerte. Lo mismo los militares. Con suerte, jovencísimo. Yo sé que es una conclusión un poco burda, pero quiero decir, ¿cómo entonces un chiquillo, un chileno, que decide ser Carabinero, que tiene 20 y tantos años, que no tiene necesariamente conexión con lo que significó haber vivido la época de la dictadura, ¿cómo es que reacciona igual? ¿Por qué entiende que en su método de actuar tiene que estar ese mismo método de actuar que en el que ocupaban los viejos uniformados de hace 40 o 30 años atrás? ¿Qué pasó ahí? ¿No es entonces que la formación de Carabineros, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, ha seguido siendo siempre la misma? Porque la escuela de suboficiales... La escuela de suboficiales... Aquí termino, Daniel, porque tú puedes aportar el dato. Lo que quiero decir es, es más o menos evidente de que siguen formando a Carabineros de Chile de la misma manera en que los Carabineros de Chile escribieron la página más pura de la historia en dictadura militar acá en Chile. Si eso no es la prueba más palpable de que algo necesita urgentemente ser cambiado en Carabineros de Chile, yo francamente no sé qué. Pero mira, hay...